Si hay algo que define a nuestra invitada de esta noche en estos encuentros en Canal Sur Radio es la curiosidad. Una cualidad imprescindible para alguien que como ella se dedica a la creación. Porque a crear ha dedicado su vida a esta mujer que nos acompaña esta noche. Esta mujer que nació en Sevilla, que empezó bailando siendo una niña y que ha llegado a lo más alto de su profesión con tesón, con trabajo y con libertad. Desde hace más de 20 años dirige su propia compañía y ha recorrido el mundo mostrando quién es a través de su baile. Y es verdad que ha sido libre. El flamenco ha sido su cuna, su raíz, pero su curiosidad, la curiosidad de creadora, la ha llevado por otros mundos a dialogar con otras culturas y sin perder de vista de dónde viene. Espectáculos como El perro andaluz, Pulería, Flamenco Republic, Autorretrato o Dunas la han consagrado como una de las figuras indispensables del flamenco actual. A finales del año pasado ha estrenado su última obra, Utopía. Un espectáculo inspirado en la obra del arquitecto brasileño Óscar Niemeyer, que ha pasado con gran éxito por el Teatro Español de Madrid, con un lleno absoluto los 15 días de representación. María Pagéz, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a este programa Encuentros en Canal Sur Radio y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la radio de Andalucía. Es todo un placer estar con vosotros aquí. Igualmente. María, me vas a permitir que te haga una primera pregunta un poco heterodoxa. Una bailadora como tú, ¿qué podrías decirle a un periodista como yo que normalmente cuando baila pisa a la persona que baila con él? Mira, yo siempre pienso que el baile es algo innato en el ser humano. Y entonces, aunque pises al que tienes al lado, pero es tu manera de bailar. ¿Por qué no lo vas a pisar? O sea, yo creo que a lo mejor se podría pensar en una coreografía en que andes pisando a todo el mundo que tienes a tu alrededor. Y lo mismo tiene su cosa. Pero a mí me maravilla, por ejemplo, cuando tú ves a un niño que oye música, que no tiene ni idea de lo que es eso, pero que empieza a moverse intentando coger el ritmo o lo que le... Ahí te das cuenta que el baile es algo innato en el ser humano, que está en todos nosotros. Que aunque a lo mejor no tengamos, no sea nuestro medio de comunicación más fácil, pero sí es una parte que está en la genética humana, el baile. Y parece que es algo lejano para muchos, pero bien o mal, está en nosotros. María Pájez empezó bailando desde muy niña. ¿Le influyó a alguien especialmente? ¿Por qué se despertó en María Pájez esta vocación tan temprana? Pues yo, aunque suene muy tópico decirlo, cuando yo nací creo que el baile ya estaba en mí. Esto es muy difícil de explicar o a lo mejor de explicar y que parezca como real o creíble, pero realmente yo me recuerdo toda mi vida bailando. No hay una influencia en mí para... La única influencia que pueda haber es que está el flamenco en mí porque he nacido en Sevilla. Eso está clarísimo. Porque he nacido en Andalucía, porque es lo primero que he respirado, lo primero que he visto y he oído. Pero el baile está en mí desde siempre. No recuerdo la primera vez que bailé, no recuerdo cuándo decidí que queríase bailar ahora, porque yo ya sabía que lo era, era algo que lo tenía muy claro y que estaba en mí, y está en mí. Y quizás con los años, cuando sea viejecita, podré explicar esto mejor, pero es así, no hay más. Si mis datos no son inexactos, María, cuando tenía dos años, su abuela, o tu abuela, mejor dicho, te regaló un mantón de manila y tu madre unas castañuelas, ¿no? Los palillos, sí. Unas castañuelas de granadillo. Sí. ¿Y las dos tenían muy claro que te ibas a dedicar a esto? Yo creo que sí, pero lo tendrían muy claro, porque es verdad que, bueno, el primer traje y la primera aflo me lo pusieron con seis meses, claro. Ahí ya me colocaron ya y me, a lo mejor, no sé, estaba en ellas también de decir, si es la única niña después de cuatro niños, vamos a vestirla de flamenca para la feria, puede ser, está eso ahí, y es parte de nuestra costumbre y nuestras tradiciones, pero es verdad que el baile era algo que estaba en mí desde siempre, y que lo he sentido como mío siempre. Señoras y señores, esta es nuestra invitada, nuestra protagonista de esta noche, María Pagés, una bailadora de primerísima dimensión, de primerísima categoría, paisana nuestra, andaluza, nacida en Sevilla más concretamente. Y con nosotros están esta noche, como es habitual en este programa, tres compañeros de la profesión que van a compartir estos minutos de charla, de coloquio, de diálogo con nuestra invitada. Marta Carrasco, periodista, compañera colaboradora de la parte cultural, de las páginas culturales del diario ABC de Sevilla. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Maite Chacón, que es compañera de Canal Sur Radio, y a pesar de ello guionista de este programa. Maite, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, María. Buenas noches. Y Manolo Curado, en fin, en el mundo del flamenco, hiper conocido periodista, presentador y compañero también de la Radio Pública de Andalucía. A la paz de Dios. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues aquí la tenéis, bailando desde chica. No nos ha dicho si igual es que daba muchas pataditas en el vientre de su madre y por eso, pero en fin. Bueno, la verdad que no sé si daba pataditas en el vientre de mi madre, pero sí me pegaba todos los días con unos zapatos que me regalaron de chica. Me pegaba todos los pasillos de mi casa zapateando eso, ¿verdad? Pero abundando en ello, es que ni siquiera la condición social, ni el barrio, ni nada, es lo más proclive al flamenco. Es decir, su padre es profesor de instituto, su madre es una mujer que tenía un comercio, te crías en el barrio de Nervión. Por cierto, Bética, a 100 metros del campo de Sevilla, ¿no? No sé qué pasa. Pero sí hay una cosa que me gustaría, porque ella vive el paso del tiempo y con ella se pueden analizar muchas variaciones que el tiempo le ha dado y la sociedad al flamenco. Es que en aquel tiempo ni siquiera estaba bien visto que una niña bien, vamos a llamarlo, de una clase media, ocupara un espacio donde el baile estaba reservado quizás a niñas que querían sacar a su familia de la pobreza, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos por ahí, María, que te sentías un poco como si ocuparas un espacio y las madres de otras niñas te vieran como alguien que tú no tenías necesidad de dedicarte al baile, ¿no? Bueno, es verdad que en principio, me acuerdo cuando yo iba a la Academia de Adelita Domingo, cuando iba con Matilde Corá, que yo era muy chica, y quizás es verdad que la gente que no se empezaba a dedicar al baile, lo pensaba ya de una manera profesional y de una manera de vivir, un modo de vivir. Es decir, lo mío era totalmente una pasión. Yo no es que me fuera a dedicar porque tenía que hacerlo, tenía que ponerme a trabajar enseguida y a lo mejor en el flamenco, en las academias, lo que yo vivía en esos momentos, parece ser que sí, que pertenecía a personas que se dedicaban porque se planteaba como modo de vida. Yo me lo planteaba como una pasión, donde el modo de vida se vería, si sería o no sería. Pero yo nunca tengo, por suerte, en mi educación, yo nunca ni me he sentido, a lo mejor en algún momento sí, me costaba conectar con ciertas cosas, ciertos modos de hacer, ciertas conversaciones que tener, pero siempre he tenido una educación muy abierta y eso es lo que hace que en un momento, mi condición de mujer, tampoco he visto yo que me haya afectado en un mundo donde, en esa época, cuando yo era pequeña, el hombre era el que imperaba, el que marcaba. Y yo ni mi condición de mujer, ni mi condición de mi origen, por mi educación, que siempre ha sido bastante abierta, me ha hecho sentirme fuera de mi sitio. Luego, es verdad que la vida te va ofreciendo otras cosas, pero es una fortuna y una suerte que por mi educación la apertura y la adaptación fuera natural. Pero me refería a que tú no te sentías fuera, pero lo que te rodeaba, salvo tu familia, sí te quería sacar de ese mundo como si fuera un mundo, ¿verdad? Las mojas no querías que tú fueras, ¿no? Esta niña es una pena que se dedica a esto, ¿no? ¿Sabes? Pero es importante que la familia crea en que lo que tú sientes sea, lo quieran apoyar, porque realmente es verdad. Esta niña, como se va a ir a Madrid, el artisteo, esa palabra que yo ya no la he vuelto a escuchar, lo del artisteo, el mundo del artisteo, y esta niña, ¿dónde va? Y se va sola y con la maleta y a girar por allí, por acá. Y una niña, pues... Pero es curioso como en realidad vas entrando en una... Te van haciendo madurar rápidamente para confiar en ti, para asegurarte, para protegerte, es verdad. Y estos posibles impedimentos del mundo que tú tienes a meterte en un mundo que aparentemente a lo mejor no concuerda totalmente con el tuyo, se supere. Y te digo una cosa, al final la pasión y lo que tú crees puede más que con todo esto y tiras para adelante y sales. De todas maneras, hay un pequeño secreto y es que no era el único pajés bailando. Es decir, que María no empezó sola. Quizás a lo mejor, como dice Manolo, es por aquella de la protección. Incluso cuando llegasteis a Madrid, tu hermano y tú ibas ya juntos bailando y tu hermano empezó por afición tuya o quizás por, que te dice tu madre, vamos a acompañar a la niña y así no vas sola. Pero duró poco tiempo, ¿no? Tiene mucha... Esto es una conversación familiar realmente. La que empezó aquí a tirar el carro del baile, es verdad que fui yo, que soy la más pequeña después de cuatro hermanos. Pero en un momento dado, el hermano que va delante mía, que además de aspecto es muy morenito, muy flamenquito de aspecto, decía mi madre, bueno, pues Santiago va a ser la pareja de baile de la niña. Esa cosa que se dice, que tiene toda la gracia, dicho así, sea de paso. Pero es que Santiago no tenía oído, vamos ni para atrás. O sea, que llevar con paz era un suplicio. Y me acuerdo que Adelita Domingo le dijo, tiene muy buena facha, pero este niño no tiene oído. O sea, aquí no sacamos nada. Entonces, yo creo que fue mi madre diría, bueno, pues a ver, a otro de los otros tres que quedan, porque los niños hay para parar un tren en mi casa, dijeron, a ver, Tomás, que se le ve que también que le gusta, que tiene, que a lo mejor no se atreve. Y fue Tomás el elegido, digamos. Y Tomás sí, siempre se vio que tenía cualidades para bailar, tiene una presencia escénica, que además eso lo tienes o no lo tienes. Y ahí empezó Tomás a bailar. Y es verdad que ahí ya nos fuimos de gira. Y de hecho, mis padres se quedaban más tranquilos que en la gira fuéramos los dos. Las primeras giras, por Japón, por Rusia, todo eso, la hicimos juntos. Empezaste muy pequeña, como tú mismo estás contando, María, y empezaste, claro, como casi todos los flamencos, la gente del baile tiene que empezar muy pronto. Ya la profesión, la profesión como que llega, ya te conviertes en una profesional y empiezas a trabajar en compañías importantes. A mí me gustaría que habláramos de esa etapa, de tu llegada a la profesionalidad de la danza, tu contacto con la compañía de Antonio Gades. ¿Cómo viviste todo ese momento? Pues la verdad que sí, las inquietudes artísticas, es verdad que salen pronto, porque estamos hablando de emociones. La emoción nace contigo y cuando tú tienes muy claro que te quieres dedicar a algo que depende de las emociones y que se convierte en una pasión, eso sale muy pronto. Qué suerte tener una vocación así, ¿no? No todo el mundo la tiene en la vida, es una suerte grande. Es un privilegio, darte cuenta y dar rienda suelta y tener el apoyo alrededor tuyo de que algo que es lo que tú crees, que es lo que sientes, que es lo que al fin y al cabo te quiere dedicar, encuentre un espacio favorable y gente a tu alrededor que favorece eso y que te ayuda y te apoya. Y lo que pasa es que lo que está claro es que el baile y esta dedicación nace de ese aspecto emocional, pero que sea tu profesión, esos son pasos que vas dando después y que se van como añadiendo. Yo no pensé, ¿cómo voy a pensar con cuatro años que es mi profesión? Yo soy lo que soy y soy bailadora, luego se convierte en una profesión, pero es una cosa añadida. Yo no pienso que sea lo que me va a dar de comer, no pienso, pienso que es mi pasión, pienso que es lo que yo siento y lo que quiero expresar y ahí te vas dedicando. Y esas demás cosas, el pasar a una compañía, el pasar a otro, el camino que eliges, las elecciones que haces, lo que eliges tú que quieres hacer, cómo hacerlo, luego el satisfacer tu inquietud creativa y montar una compañía, el convertirte en empresaria, son cosas que se van añadiendo y que se van sumando y que forman parte de todo este conjunto de cosas que al fin y al cabo se definen, yo me las defino como origen en Seba y La Hora, pero todo eso va añadido. Pero primero empezaste en compañías más pequeñas, me acuerdo que tuvisteis incluso en Madrid, en el Florida Park, que hicisteis esta temporada, ¿no? Sí, bueno, yo he estado en Madrid, están varios tablados, yo creo que están el Corral de la Morería, estuve en el Florida Park porque hacían un espectáculo, Paco Ruiz, el sobrino de Antonio, y luego están otros tablados más medianitos, también allí en Los Cabales, uno que había cerca de la Plaza Mayor, es decir, y bueno, y nos cuento toda la época que fue en Sevilla, desde los 4 hasta los 14, de todos los festivales benéficos que hemos hecho para la hermanita de los pobres. María, ¿y la radio también? ¿Ibas a la radio a bailar? Yo me acuerdo cuando iba a Radio Sevilla, los jueves flamencos, además yo creo que eso es maravilloso, o sea, eso de tener un teatro pequeñito, dedicado a un programa de flamenco, donde ayer la tertulia como estamos ahora, se reunía Loisa Ortega, Antonio Mairena, Matilde Corá, Rafael el Negro, por ahí pasaba, estaba... Chocolate también estaba, bueno, por ahí pasaba todo el mundo, bueno, naranja, además vecino mío, en la calle Jiménez de Fiso, pero por ahí pasaba todo, con un público, es algo maravilloso, se reunía lo más granado, digamos, de la época, se hacían tertulias, había un público, la verdad que era esa época donde tú, claro, y te apuntabas a todo, te apuntabas a todo porque la experiencia era fundamental y era un modo de hacer experiencia, de conocer, de empaparte de todo lo que el flamenco era en ese momento. Además, era ir la muestra de las propias academias que estaban en franca competencia, mis alumnos, los alumnos de otro, tú has comentado alguna vez lo que suponía, en aquella época, cambiar de academia, la alta traición. Eso se ha habido, yo creo, una evolución, pero es verdad que cuando tú ibas a un maestro, a una maestra, eras como propiedad de ese maestro y de ese entorno, la fidelidad, o sea, era como primer punto que tú tenías que cumplir. Tú eras fiel a un maestro y eso significaba no ser a otro. Y yo recuerdo eso más adelante cuando tú... Pero, es decir, esto en esa época era así. Ahora yo creo que ha habido una evolución, pero cuando tú ibas a un maestro no podías ir a otro. Y si ibas era alta traición. Y yo recuerdo, esto fue ya en Madrid, yo iba con un maestro ahí en Amor de Dios, que eran unos estudios donde había muchos maestros, un trabaja en uno, un trabaja en otro, pero cuando un maestro te veía en el otro, me acuerdo gritarme desde la puerta, Paco Fernando, un maestro que había allí, decía, traidora. Yo me quedé, lo he ido delante de todo el mundo. Y yo, claro, todo el mundo sabía la alusión a quién era. Y yo totalmente, pues imagínate, un disgusto. Pero era así, era esos modos de esa fidelidad, que en realidad esa fidelidad la he llevado siempre. Yo he sido muy fiel a mis maestros y al reconocimiento de todo lo que me han aportado. Pero siempre abierta a aprender con quien te pueda enseñar, ¿no? Claro, pero eso se ha entendido después, que cuantos más maestros tengas tú, más enriquecedora es tu formación. Pero ¿cómo se lo explicabas tú a un maestro en esa época? Y ahora, ¿cuáles maestros cuando te ven triunfando en todo el mundo, cuando te ven con tus espectáculos tan bonitos y tan grande en el escenario como eres, María? ¿Qué te dicen? Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo las lágrimas de Manolo Valdivia, que es un maestro mío. No, fíjate, yo con Manolo Valdivia tengo una relación, él es un maestro maestro, él es el que en realidad me enseñó a amar el baile, el baile en toda su dimensión, porque él era un ejemplo de eso. Él cuando hablaba, cuando iba yo a sus clases, lo que estaba tan claro era ese amor al baile sin discusión, sin... Y eso me ha aportado él. Y yo recuerdo cuando lo invito aquí en Sevilla y viene a verme, que es muy tímido, es muy corta, una persona muy especial, esas lágrimas. Cuando él viene después a saludarme, o Manolo Marín, por ejemplo, cuando hice duna, llegó llorando el hombre, y yo decía, pero me daba una ternura y una cosa, no sabía lo que hacerle, cómo consolarle. Y dice, no, tú sabes lo que me ha llegado, lo que me ha... Pues, ¿qué te voy a decir? Yo no sé, más que eso que te puede dar un maestro. ¿Y a ti tú te ves como maestra? ¿Te ves como con alumnos y con alumnas? Yo, mira, eso es una cuestión que me empieza a plantear, yo nunca me he visto como maestra, porque, bueno, ser maestro, ¿verdad? Es complicado, hay que tener una paciencia, hay que tener... Yo, yo, ahora creo que me puedo empezar a ver como maestro. Yo creo que eso irá llegando poco a poco. Yo sé que puedo aportar, yo sé que ya, en cierta manera, estoy aportando. Yo sé que el trabajo que hago en la compañía, donde hay algo que, por lo que yo he apostado, y es por la estabilidad del trabajo, trabajo en una compañía, y con la gente en una compañía, y la evolución de la gente que trabaja en una compañía, te das cuenta que, en cierta manera, transmite una enseñanza. Y ahí es donde ya empieza a encuadrarme, y quizá, en cierta manera, ya empiezo a ser una maestra, o por lo menos, creo que sí, que eso es un trabajo que irá apareciendo, y se irá añadiendo, pues como todas esas cosas que hablábamos antes, se van añadiendo a esta trayectoria. María, tú empezaste, bueno, dos de las compañías de chiquitina, estuviste, una fue la de María Rosa, y luego ya, de adolescente, la de Antonio Gades. ¿Qué te aportó cada una de estas compañías, tan distintas en sus protagonistas, en sus directores? Sí, totalmente. Porque además, María Rosa hacía un estilo totalmente distinto, yo te he visto bailar con María Rosa, la J.A.S.C.O., o sea que, y sin embargo, Antonio Gades, incluso grabaste la película de Carmen, el amor brujo, ¿qué dos cosas, y qué recuerdas, y qué aportó, por ejemplo, para mí una figura mítica, que es Antonio Gades? Pues es verdad que yo, que es importante en cualquier profesión, la experiencia, y cómo tú te vas haciendo de esa experiencia, y con María Rosa, era la experiencia de trabajar en una compañía, de compartir con compañeros, todo lo que son las giras, lo que son los ensayos, fue un aprendizaje, bastante importante, en un momento en que, lo que yo hacía antes en Sevilla, pues era ir sola, bailando, con el cantado y el guitarrista, y hacer festival, era lo que yo hasta ahí hacía, de pronto ya te encuentras con otro mundo, con un trabajo más compartido, con un modo de hacer, con una disciplina, y eso lo aprendí con María Rosa, las primeras giras, es que era otro mundo, cuando yo llegué a Antonio Gades, la experiencia de trabajar en compañía, ya la tenía, pero con Antonio Gades es verdad, entré en otro mundo, el mundo de la creatividad, el mundo de la, de dignificar al flamenco, en los grandes teatros, el mundo de entender, que la dignidad del flamenco, es algo que, que con él yo lo aprendí, de una manera muy clara, el hecho de decir, el flamenco, que es lo que tenemos, entre las manos, de valorar, lo que tenemos entre las manos, y aprendí muchas cosas, pero lo más hermoso, que yo creo que aprendí, de Antonio Gades, y siempre lo digo, es, luego lo que ha aplicado, al tener a una compañía, que el que entra en tu compañía, tú le tienes que dar, tienes que ser generoso, para que luego, ellos te devuelvan esa generosidad, tienes que entender, que tienen su propia vida, su propia carrera, y que pueden decidir, son libres de elegir, cuándo están, y cuándo no están, porque cuando yo decidí irme, de la compañía de Antonio Gades, se lo dije, y con toda la impresión que tenía, y con todo el disgusto, que a lo mejor yo pensé, que le iba a dar, él me respondió, María, haces bien, tú puedes, y eso yo lo he aplicado, gente que ha venido después, a mi compañía, y es la lección, más importante, que él me dio, eso no te lo esperaba, que te dijera eso, no, yo iba, yo no recuerdo, haber pasado, un rato, traidora, traidora, no, yo esperaba, yo iba llorando, tú te esperaba, que te dijera, yo me esperaba eso, y más, yo iba ya, prácticamente, con el discurso preparado, y yo luego ya no sé, no sé ni lo que le dije, pero yo iba llorando, porque yo digo, le voy a traicionar, y dejaba un mito, dejaba un mito, dejaba un mito, y dejaba un lugar, no porque estuviera mal, sino porque quería, iniciar un propio camino, y desarrollar esa inquietud, que yo tenía, y, claro Manolo, porque no todos los bailadores, son coreógrafos, no, bueno, el que habría que hablar aquí, espero que nos dé tiempo, hablar de muchas cosas, pero si, en ese aprendizaje, de esos maestros latentes, que no te dan lecciones, de manual, pero si te están dando, cada día, lecciones de vida, la ética, y la estética, no, que hablaba Antonio Gades, siempre, aparte, que te cargaría más, de un mitin, no, algún mitin daría, Antonio era un puro mitin, pero, pero mira, eso que has dicho tú, la ética, es que ahí estaba la cuestión, eso que yo creo que es lo más, lo más importante, a la hora de afrontar las cosas, y de, y de, aplicar la ética, y eso sí, lo, era muy consciente Antonio Gades, y es verdad que era un mitin continuo, así sí, compañero, 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 pero, también hablaba de la utilidad del arte, de la utilidad del baile, del baile como, como revulsivo, ¿no? Pero esa, esa enseñanza, después le llega a ella, al otro lado de la puerta, porque, lo mismo te pasa a ti, en el otro lado de la puerta, con Rocío Molina, ¿verdad? Por ejemplo, yo con Rocío, recuerdo, que, o sea, rápidamente, tú te das cuenta, cuando ves a alguien, que, que está bailando, y que tiene un talento especial, y que, y que, y que es algo especial, y que tiene una inquietud, que no la puede, que no tiene freno, y eso pasa, me pasó con Rocío, o sea, desde que la vi, entendí, que era una persona especial, que era una bailadora especial, y que tenía su propia inquietud, creativa, personal, y cuando te das cuenta de eso, me acuerdo, que llegó ese momento, que, que, que teníamos que hablar, y que me dijo, he pensado que me voy, de la compañía, y entonces me acordé, Antonio, y volviste a ser María, y todo se repite, y yo le dijiste, traidora, no, no, que va, me sentí una privilegiada, en ese momento, me sentí una privilegiada, y, y dije, que bien poder ser justo, que bien poder, que bien haber aprendido, como hay que ser justo, y en ese momento, le dije, es que tú puedes, claro que puedes, se nota que puedes, y ahí la tenéis, o sea, el trabajo que está haciendo, y como es, y muchas más cosas, y además, bueno, en la ética de la danza, que es lo que decía Antonio, de la ética de la danza, no del flamenco solo, sino de la danza, que bailar, es lo más hermoso, yo quiero, con permiso de los compañeros, si me dejan, hacer unos peldaños más, y subir al año 94, porque en el año 94, yo creo que se produce, un punto de inflexión importante, en la carrera de María Pagés, y es que presentan, la Bienal de Flamenco 94, un espectáculo, que se llamaba, de la luna al viento, y de la luna al viento, contaba además, con la presencia de Carmen Linares, de Rafael Riquén, y de Manolo Soler, con un coro, por primera vez, un coro que iba a cantar, contaba además, con músicas extrañas, entre comillas, José María Gallardo, bueno, que tuvo además, un susto en los ensayos importante, que recuerdo muy bien, un susto importante en los ensayos, y yo quiero que nos desvele, un poco todos estos secretos, porque además, espectáculo es el principio, de lo que luego ha significado, yo, en mi opinión, en mi opinión, al margen del que hiciste, con Manolo Marina, antes en el Teatro Cerezo de Carmona, pero, yo creo que eso ha sido, el punto de inflexión, que luego, del que surge, la María Pagés, que hoy baila dunas, y baila utopía. Claro, verás tú, es verdad, en el año 94, o sea, si pensamos, en el año 90, yo estrené, el primer espectáculo, con la compañía, que se llamaba, Sol y Sombra, y que era totalmente, pues, experimental, y que era como una prueba, a ver, por dónde, era totalmente una prueba, de lo que yo podía empezar a intuir, que iba a hacer más adelante. Es verdad que, que en ese tramo, entre el 90 y el 94, empezaron a aparecer muchas cosas en mí, y sobre todo, en los encuentros de mi vida, es decir, estaba mi marido, estaba gente, de una creatividad increíble, como Cristian Olivares, empezaba a conectar, por lo que, en esos cuatro años, había yo tomado como contacto, artistas como, como Soler, como, como Carmen Linares, que habíamos coincidido en otras cosas, y de pronto, tuvieron que pasar esos cuatro años, para, eh, que apareciera algo, donde todos nos juntáramos, y poner en la práctica, eh, un modo de hacer las cosas. El modo era, muy simple, es decir, que, que había una partitura, que era, de Castelnuovo Tedesco, que era el romancero gitano, y que era una guitarra y coro, de las pocas partituras que existen, para una guitarra y coro, y a ir unir, otros ingredientes, conectados con el flamenco, de una partitura clásica, eh, conectar, con, 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 con poetas, con, con artistas, y, y que, y que diera lugar a otro modo de hacer, con una dirección escénica, con, con, con una dirección musical, con, de una manera más contundente, más seria y más concreta. Y, ahí, pues, nos juntamos, yo creo, en un momento, y, y salió algo que yo creo que es una de las cosas más bellas, que yo creo, a nivel de imágenes, de sonido, de música, que fue de la luna al viento, y que, por suerte Ortiz Nuevo nos pidió que hiciéramos algo, y teníamos eso ahí, y, y ahí lo lanzamos y se echaron en el macho. Bueno, el susto, ¿desvuelo el susto? El susto, a mí me has dejado, no, no sé, no sé qué susto, el susto era unos ensayos, protagoniza María Pagé en este, no, no fue María Pagé en el concreto, pero el susto fue, o sufrió, eso sí, estaba, estaba en el ensayo, yo, por casualidad, estaba en el, en el, dentro del teatro, y Pancho, el hijo de María, que entonces tenía cuatro años más o menos, pues estaba por allí, pues lo que hace un niño de cuatro años, para arriba y para abajo, y en una de estas, están probando los, los, los hidráulicos, los hidráulicos del teatro, y el niño, claro, ¿qué hace? Pues que se asoma, y desaparece, y inmediatamente, inmediatamente, detrás del niño desapareció su padre, claro, inmediatamente, yo creo que se hizo más daño el padre, al caer, que el niño, porque el niño estaba impecable, pero, nos quedamos todos con el alma en un bill, y dijimos, esto tiene hasta un puntito dramático, pero es que literalmente, se lo tragó el escenario, o sea, al niño se lo tragó el escenario, y fue, imagínate, son no sé cuán, seis metros, yo no sé cuánto, y se cayó, pero fue un, en ese momento, se borró todo, o sea, yo recuerdo que, bueno, a mí que os voy a contar, pero es que a todos los que estábamos ahí, recuerdo a Carmen, se nos borró, todo lo que podía ser, de la luna al viento, el teatro, el maestrán, sala bienal, y todo, se nos borró completamente, fue un sustazo, y no pasó, no, pero hay una cosa que, la ternura de todo esto, es que él iba vestido de bailao, sí, entonces llevaba sus botitas, llevaba una camisa, que él había hecho la sastra, que estaba cosiendo, un pantalón negro, y él quería ir vestido también de bailao, porque decía, yo estoy aquí ensayando con mis padres, y yo también voy de bailao, y a mí me dio una ternura, cuando íbamos, hacia, hacia el hospital, a urgencia, con, con la cabeza abierta, que llevaba, y iba con su trajecito de bailao, me daba una ternura, porque digo, es una víctima, pobrecito mío, de todo este trajín, que se traen sus padres, y ahí lo tiene, y él, él estaba más preocupado, que se le manchara su traje de bailao, que en realidad, afortunadamente fue un susto, pero, y que se hizo una herida en la cabeza, una herida en la cabeza, y ya está, bueno, fue eso, cosa de, pasar a los niños, y ya está. La verdad es que, en ese tiempo, te pasa algo, algo más, dentro de lo que es, las aportaciones que tú has hecho al baile, y creo que fue en esa obra, que en Sevilla, no siempre, aunque tú eres una mujer, que siempre has dicho que eres de ida y vuelta, en esa vuelta a Sevilla, incorpora algo más, pero hay quien, de una forma desahogada, critica, que en los créditos de una obra, cómo puede aparecer un escenógrafo, cómo puede aparecer una serie de técnicas, que parecieron como si incorporaras algo completamente ajeno, lo que debe ser el lenguaje de la danza y el flamenco, pero la historia de esto tiene la cara, de que al año siguiente, todo el mundo tiene un escenógrafo, todo el mundo tiene un personaje, de los que parecían tan raro en ti, ¿qué pasó con eso? Mira Manolo, es verdad que eso, porque yo tiendo a, no a olvidar, pero sí a pasar página de ciertas cosas, pero ahora que tú vuelves, yo recuerdo esa rueda de prensa, de la luna al viento, que algunos personajes en concreto, del mundo del flamenco, que en ese momento vivían del flamenco, y alrededor del flamenco, con cierto aire despectivo, dijeron, ¿y qué hace un directo? ¿Para qué necesitamos un directo? ¿Para bailar? Y yo creo que con esa pregunta, ya en la rueda de prensa, ya nos quedamos todos tan helados, que dijimos, ay Dios mío, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque realmente, si esto no se entiende, vamos mal. No solo eso, la palabra coreografía, era una palabra casi desconocida, es decir, mucha gente del mundo del flamenco, equivocaba coreografía con escenografía, digamos las cosas realmente como son, en ese momento, ni siquiera eran capaces, mucha gente de atrever a pronunciar esa palabra, porque era totalmente desconocida, es monta un baile, pero no entendía que la coreografía era parte de eso, y que ya estaba en realidad, pero era desconocida, no me gusta a lo mejor ser crítica de una manera negativa, pero esto en ese momento se vivía en nuestro entorno, del mundo del flamenco aquí en Andalucía, porque a lo mejor eso en Madrid no se vivía así, pero todavía aquí sí se vivía y sí no se apreciaba, no se valoraba, o no se reconocía ese tipo de funciones aplicadas al flamenco, como era la dirección escénica, la escenografía, la coreografía. O se había perdido la memoria, porque... Se había perdido. Porque Antonio usaba la palabra coreografía... No, 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 tiene razón, se había perdido la memoria, pero la realidad es que no estaba. Totalmente. Porque ahí hay un vacío, seguramente en los años 20 y 30, y seguramente después, pero seguramente también no se aplicaron, o no se hicieron desde aquí, se hicieron desde fuera, porque Antonio, a lo mejor hablemos de Mario Maya, Mario Maya sí es verdad que es lo que lo aplicó, el vino de Madrid es lo que él aprendió y lo aplicó aquí, pero el reconocimiento general del mundo del flamenco hacia ese modo de hacer no existía. Parece que la dictadura impidió esa evolución lógica de haber pasado, de que Jean Cocteau asesoraba a la argentina, o que Edgar Neville, o que García Lorca argentinita... O que Picasso hacía bocetos de escenografía... Sí, escenografía para los ballets de Águilés, y luego José Caballero los hizo para Antonio el Bailarín durante mucho tiempo, el pintor José Caballero, pero es verdad que era, como decía María, de Madrid a Sevilla, lo que ocurre es que, claro, es que una dictadura impide muchas cosas. Yo estoy aquí con expertos, Joaquín, estamos tú y yo aquí, yo estoy con la boca abierta. Yo, desde luego, estoy aprendiendo muchísimo esta noche. A mí me gustaría haceros una pregunta, porque en el ballet clásico está claro que se escribe, el baile se escribe. La anotación coreográfica. Exactamente, la anotación coreográfica. ¿Cómo se repite una bulería, María? Es decir, tú montas para un espectáculo, para el último, para Utopía, ¿eso cómo se anota? ¿Cómo alguien que dentro de 20 años quiera montar Utopía lo puede montar? Bueno, afortunadamente existen los vídeos. Ya tenemos los vídeos. Y yo soy una... ¿Cómo decirte? Yo estoy pegada al vídeo siempre, porque además para trabajar en vídeo tienes que hacer un aprendizaje, tienes que saber ver y verte desde un vídeo porque tú te crees que eres de otra manera y tienes que saber interpretarte desde un vídeo que al fin y al cabo es lo que ve todo el mundo. Y afortunadamente hay ese testigo. Pero probablemente pudiera haber un modo de escribir todo eso, pero ahora lo que tenemos es el vídeo. Yo recuerdo que estuve hablando con Pilar López para un encargo que me hicieron para el Festival de Granada que luego no se hizo de reponer una coreografía de ella. Y estuve hablando con ella y esta dificultad me la planteaba ella. Dice, pero es que esto no puede ser. Es que para que sea, tiene que ser como tiene que ser. Y muy poco se sabe de esto. Y muy poco para hacerse como se tiene que hacer. Y hay un... Pero afortunadamente ahora con el vídeo vamos a ver todo. Pero entonces antes de que existiera el vídeo... Oralmente. Porque la música, se supone que los intérpretes tienen una partitura, ¿no? O no. En el flamenco, ¿no? No, estaba pensando yo más bien en una orquesta. En el flamenco no. En el flamenco igualmente oral. La transmisión era totalmente oral. De maestros, alumnos. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso ha pasado, por ejemplo, en el maestranza se pone, por ejemplo, la vallader. Y dicen, coreografía de Marius Petipá. Remontada por la Macaroba. Ya no es la coreografía de Petipá. Y no se te ocurra pasarlo a partitura. Claro. Porque, con perdón, hago un paréntesis que creo que puede ser ilustrativo. Paco de Lucía, cada vez que interpreta Entre dos aguas, que es su toque emblemático, le tiene que dar el 50% de autores al pianista que le pasó la transcripción por el mero hecho de haberle pasado la transcripción. O sea, que alguna vez en Babale no pasa... Babale no deja nada por escrito. De todas maneras, sistema de notación coreográfica en flamenco no existe. Si hay unos pasos básicos que María puede... Todo el mundo conoce. No es como en el ballet clásico que hay un abecedario de pasos. Té, granché, té, fue té, no sé cuánto. No. Porque el flamenco es más libre. Y entonces hay una serie de cosas que antes ha dicho María que es la pasión. Es natural. Y eso es natural, ¿no? También esto descubriría muchos pasteles. Alguno que otro. Sí, algún que otro. Alguno que otro pastel. Hay otra fecha emblemática en María Pagés que es 1996. En 1996 el Centro Andaluz de Danza le encarga después de haber dirigido a María Maya la compañía en la Luz de Danza le encarga una coreografía. Y yo recuerdo la anécdota del director del Centro Andaluz de Danza en casa de María Pagés y de repente María le pone las músicas que ha elegido para esa coreografía. Y le pone bola de nieve, le pone tongue weights, camarón y una cosa de una música judio-cristiana. Sí, sí. Y yo también por aquella casualidad estaba por allí y yo me lo quedo mirando y me acuerdo Juan Antonio Maestro que era el director del Centro Andaluz de Danza respira profundamente mira a José María y a María que estaban allí y dice bueno, pues venga vamos allá. Y entonces así fue cuando María empezó a crear el Perro Andaluz Burlerías que os recuerdo que fue premio nacional de coreografía y que nos cuente María ahora aquella historia. Pues aquella historia también es el cúmulo yo creo de todas esas curiosidades y de todas esas necesidades y de un modo de hacer y de un modo personal natural que tengo. Yo recuerdo que durante toda mi vida yo soy aficionada a la música en general yo siempre estoy rodeada de música siempre, siempre estoy escuchando algo siempre es una inquietud natural pero es verdad que si algo me gusta o algo me emociona inmediatamente la bailo en mi cabeza no me digas por qué y de dónde viene y yo no me planteo eso que es o eso que no es pero en el lenguaje que yo pueda haber aprendido con el flamenco inmediatamente lo bailo es una manera además de sentir esa música o sea yo siento realmente una música cuando me la imagino bailando y es un proceso a lo mejor extraño o no lo sé pero es mi proceso natural recuerdo que cuando escuché Bola de nieve en La flor de la canela se me saltaron las lágrimas era tan simple esa versión que era el piano tocado por él y esa voz tan cálida esa voz tan tan suave tan tan como decirte yo veía ahí todo yo la veía bailando pero no te digo cuando escuché Tom Weiss que además cuando se la puse a Manolo Solé me dijo que me encantaste negro digo pues mira Manuel ni es negro ni es negro ni sabe flamenco falta que le haces no, ni es negro ni sabe flamenco porque enseguida lo que pensamos es que ese hombre estaba cantando por tango como si él supiera que son unos tangos y ahí ya claro entendí ahí fue ya como el hecho de que alguien como Solé entendiera que eso eran unos tangos dije yo esto va para adelante pero claro yo no pienso que hay un riesgo yo no pienso que alguien no lo va a entender yo solo pienso que ha salido de mí y que me lo he imaginado bailando y ahí es la manera de evidenciar que es algo que tengo que hacer bueno os aviso que van quedando 15 minutitos muy largos para que vaya administrando el tiempo a mí me gustaría bueno en fin se lo pediremos a alguien María hay un momento en que en que crea su propia compañía esto supongo que le obligará a uno yo nunca he creado ninguna compañía de radio sí varias pero de baile ninguna supongo que le obligará a tener un cierto conocimiento digamos de no sé si del mundo de la empresa o del mundo de la empresa artística o por decir esto como como primero por qué lo hace y segundo cómo se aprende a hacer eso María mira verás la verdad que no es que te lo plantees es una necesidad o sea en el momento que tú planteas hacer una creación sabes que tienes que tener tus colaboradores y que esos colaboradores los tienes que contratar hay desde ese momento te conviertes en empresaria es así es una necesidad cómo te lo planteas pues resolver esa necesidad cómo se aprende pues con con el propio recorrido porque yo no tenía planteado pensar que que era bailadora que tenía que ser empresaria de verdad que eso fue una sorpresa pero lo vas aprendiendo y es el propio recorrido te da el aprendizaje y a veces te das cuenta y dices yo serviré para esto yo esto lo puedo hacer yo claro que lo puedes hacer porque es que lo tienes que hacer y además lo tienes que hacer bien porque para que una cosa la haga bien la empresa tiene que funcionar bien supongo que ahí habrá también un aspecto de negociación ¿no? de negociación con los con el personal que trabaja contigo y con los teatros supongo supongo bueno yo además como yo la empresa yo llego un momento que hacía todo o sea yo hablaba con los teatros hablaba con la gente negociaba los cachelos no sé qué y tú no sabes producción todo yo lo hacía todo claro y en un momento todo no lo puedo o necesito que me ayuden o sea que me tienen que ayudar pero es curioso o sea ahí me ve y cuando todavía no había ordenado que era con la máquina de escribir redactando contratos que atrevimiento a mí me gustaría hablar de utopía ¿no? porque la verdad es que hemos dicho que María ha hablado ha bailado músicas no convencionales ¿no? si hablamos de flamenco pero es que María también ha bailado la palabra la palabra de poetas ha bailado palabras de Saramago y en el último espectáculo en utopía que ha presentado en Navilés con el teatro con el centro maravilloso que ya no se llama Oscar Niemeyer ya no se llama Centro Niemeyer pero yo espero que se recupere eso porque es un proyecto maravilloso maravilloso no debería perderse ¿verdad? no debería perderse por el bien de la cultura en España y en el mundo y de pronto tú un día de lluvia en Madrid estás bajo tu paraguas y ves una exposición no llevaba ni paraguas yo es que te imaginaba con el paraguas pasas por una exposición entras era el último día creo ¿no? una exposición sobre la obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y tú dices que eso lo tienes que bailar a ver eso ¿cómo es? pues eso es justo así como lo has contado tú yo era una mañana de domingo empezó a llover a diluviar y yo me iba fui a pasear de las pocas mañanas de domingo que me encantan y me fui a pasear cayó un chaparrón y me iba refugiando los portales y caí en ese portal del edificio de la telefónica donde ese era el último día de una exposición sobre Oscar Niemeyer ya me habían hablado Oscar Niemeyer era algo que yo tenía ahí en la cabeza y sobre todo lo que me impresionaba es que era una persona de más de 100 años siguiera ejerciendo su trabajo y sobre todo me entusiasmó la idea y la coherencia como persona de Oscar Niemeyer más allá de su obra y de pronto me metí en esa exposición y empecé a entrar en su mundo un mundo donde está la palabra donde está el contenido emocional donde está el compromiso social donde hay todas esas colaboraciones artísticas que no solo hacen la arquitectura sino hacen una arquitectura llena de poesía de escultura de música y yo ahí realmente me emocioné como cuando escucho una música y me emociona me emocioné de entrar en ese mundo y dije esto esto lo quiero lo quiero hacer quiero hacer algo sobre esto no sé el qué es una intuición pero una intuición tan fuerte que te hace plantearte el hacer algo sobre todo ese mundo de Oscar Niemeyer y sobre todo ese mundo tan necesario ahora que es el valorar la ética sobre todas las cosas ahí hay hemos dado un salto muy grande y hay un par de cuestiones que también son necesarias para entender esta evolución bueno María dentro de un rato pues está pensando lo de pisarse los pies para montar yo la he visto en una cena con el director de las cuevas de Altamira y si llegamos hasta un cuarto de hora más montó un espectáculo ¿te acuerdas? que se llamaría Altamira y no te creas que después de aquella cena me puse a curiosear por ahí y es apasionante poder hacer algo sobre Altamira yo he visto una persona que le coja un punto más pronto o algo para no sé si mirando nuestras caras podría inspirarse para otro me temo que no mucho bueno pero si hay sobre todo la tuya era mía Manolo vamos a poner nosotros por delante seguro que inspira mucho Manolo Valdivia Gade pero ahí hay un personaje que para ti en un momento porque igual que ese día entraste ahí porque llovía también en un momento crítico de tu vida cuando fallece José María que tú no estás para nada algunos amigos te sacan de tu casa te llevan a un sitio donde da la feliz coincidencia que está un personaje que a ti te abre el mundo y te lleva y te pide autorretrato y a partir de ahí cambia cambia tu vida entonces yo creo que tu vida está llena de ese tipo de encuentros ¿verdad? es que encuentros que esta palabra tan bonita y aquí estamos todos en este encuentro los encuentros en la vida son fundamentales son los que te hacen cambiar la trayectoria o decidir qué trayectoria seguir y qué camino seguir tú te refieres a Baríchnico y es verdad yo o sea José fallece en junio y en julio Baríchnico estaba en Madrid actuando en el teatro español al que yo estoy tan ligada y que me siento tan a gusto y allí era el primer día que yo salía después del entierro y me sacaron prácticamente me sacaron me pusieron los tacones y ala vamos a ver a Baríchnico falta otro español luego dieron una copa allí y en una mesa en un momento estaban reunidos Pedro Almodóvar Baríchnico Alicia Moreno que era como la madrina de todo de ese encuentro y más personas la hija de Nuria Esper sí la hija de Nuria Esper y en ese momento yo no sé cómo salió que lo oí como la frase mágica ¿no? de esa noche que además la dijo la dijo Almodóvar y dice pero es que María debería de ir a bailar al Baríchnico Farsente debería de ir allí y Misha le decía y yo dije pero que están diciendo que están hablando porque yo estaba yo estaba un poco fuera la verdad que estaba ahí como un poco llevado un poco zombie y ahí de pronto de pronto entendí que era un momento importante y clave de pronto yo dije ¿qué está pasando? o sea y te das cuenta que cuando la gente de tu alrededor te quiere te aprecia hace para que las fuerzas se unan y las energías se unan para llegar a algo que a ti te dé ese empujoncito que en ese momento es verdad que me hacía falta porque estaba totalmente hecha polvo y ahí se fraguó ese espectáculo que luego dio su fruto que fue autorretrato que bailaba delante que lo sigue siendo porque tú lo llevas tu autorretrato es además cambiante tú siempre lo has presentado como algo que puede ser hoy esto como vas cogiendo de cada ano sí, cada día yo creo que va cambiando es el espectáculo que yo pienso que puede ir cambiando en su estructura ha seguido igual porque era lo que tenía que ser pero es verdad que cada día es de otra manera yo no bailo las nanas de la cebolla como ahora como la bailaba hace cinco años o hace seis años oye, otro encuentro y perdonadme la expresión así muy de cateto pero que tiene una pinta de guardacoche el de duna de verdad que te entran ganas de darle porque que vaya pedazo de artista como baila por favor estamos hablando de palabras mayores hombre, por favor es que Sid Larby Cherkawi es uno de los grandes coreógrafos y bailarines pero vamos tú lo ves por la calle y tú te imaginas que ese hombre baila así por la calle pero es que toda la gente que es tan grande no lo parece porque Marían Babucha tampoco es de autorretrato es decir que la gente normal y Sid Larby es una persona que ha trabajado y además sobre todo la generosidad es espectáculo es un ejemplo de generosidad de ambos con ambos bueno es que este hombre cogió un avión me contacte para venir media hora a ensayar eso está por encima ese hombre no se hace daño cuando se ese hombre es de goma ese hombre es un prodigio los bailarines son así como ha dicho Marta es un ejemplo de generosidad clarísimo o sea yo creo que esos encuentros lo que hablamos yo a Sid Larby Chercao y lo conocí precisamente en el foro de Monte Carlo y tuvo mucha gracia porque en medio de los personajes que allí pululan en esos eventos que Carolina de Mónaco Carla Gerfeld y toda esta sociedad de la Jessed que ya no sé cómo se llama porque esa palabra me suena tan antigua pero es verdad que de pronto yo me encuentro a un señor que además había visto una coreografía de él que se estrenó para ese evento que era la entrega de los premios Nijinsky y yo entregaba yo se lo entregué a Forsyth o sea que imagínate y estábamos allí y todo y de pronto veo a este señor con una señora al lado que era su madre y nos presentaron y de pronto entendimos que éramos las únicas personas normales que había allí él con su madre y yo con mi mantón de manila muy aparente para entregar el premio y de pronto y él lo que me dio me dio como curiosidad sobre él aparte de que había visto su coreografía impresionante es que iba con la madre es decir iba con esta señora belga que estaba allí rubia de peluquería y menudita y empezamos a hablar y me dijo María yo conozco todo lo que tú has hecho porque él es una rata de YouTube y una rata de ordenador y me dijo María yo conozco todo lo que tú has hecho me encanta y dice además me encanta cómo mueven las manos los brazos ese modo de hacer y ya de ahí empezamos a hablar y ya ese encuentro fue fundamental para seis años después hablar de lo que estamos hablando ahora y plantearnos de hacer algo juntos y el ver que coincidíamos en tantas cosas y a mí me encantó de él el modo en que admiraba al flamenco era otro modo de ver el flamenco él me explicó como un contemporáneo no entiende el proceso creativo del flamenco porque nadie de fuera del flamenco me lo había explicado también y nadie desde dentro del flamenco me lo había explicado también y yo lo admiro enormemente pero tengo que decir que es verdad que Duna es especial por eso es una admiración mutua y un gesto de generosidad mutuo y un encuentro importante en mi vida y yo creo en la vida del ARBI también Bueno pues os advierto que nos quedan algo más de cuatro minutos de este encuentro con María Pagés en Canal Sur Radio y de manera que si tenéis alguna cosa urgente o importante que no os haya dicho podéis sacarla a mí me gustaría preguntarle a María qué importancia tiene la disciplina en una persona que se dedica a un trabajo como el de ella y me gustaría preguntarle si el trabajo que ella hace tiene algunas ventajas por ejemplo no tener que levantarse temprano Uy pero yo me levanto muy temprano pero porque yo soy madrugadora no bueno la disciplina es fundamental en la vida yo creo que en la vida si tú incorporas en tu modo de vivir la disciplina vivir es mucho más fácil entonces en el baile es así en el baile la disciplina forma parte de 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 lo que tú luego vayas a ser y de cómo lo vayas a disfrutar a desarrollar y es algo que tienes que asumir por suerte yo soy disciplinada por naturaleza pero en mi educación hasta también la disciplina y es fundamental para hacer las cosas y yo creo que es fundamental para vivir todos tenemos que tener una disciplina y no asumirlo como una obligación sino asumirlo como parte de lo que lo que podemos ser María cuando hablábamos hace un momento antes de empezar la entrevista nos ha contado María Joaquín a mí que ha tenido un flash de su próximo espectáculo y se le ha ocurrido en un semáforo en la puerta a la carne en la puerta a la carne en el semáforo para que no me atropellara una bicicleta me he tenido que me quedé parada de pronto tuve esa imagen es decir acabas de frenar Utopía y ya tienes un flash de tu siguiente espectáculo la verdad que ya lo tengo en un momento de que estaba ya acabando con Utopía tuve que decir María por favor compórtate y no te metas en lo próximo porque acabas esto antes porque si no es que soy continuamente tengo esas apariciones son como apariciones y te veremos en la Bienal de Flamenco el próximo mes de septiembre en Sevilla yo sí de hecho estuvo Rosalía viendo Utopía el último día en Madrid y quedamos en que sí pero bueno en Jerez está confirmadísimo para el 9 de marzo es decir que estaremos ahí claro que sí y en el Festival de Granada probablemente también así que por aquí tengo tengo buen camino que bien bueno pues nos toca ya terminar si queréis decir una última cosa en medio minuto lo que tenemos guapa hermosa y guapa alguna oferta institucional en los últimos tiempos esto que es oferta en el último momento ¿cómo sacas esto en el último minuto? sí o no ¿Vale Andaluz? ¿Vale Nacional? ¿Algo? bueno el Valé Nacional es una vieja historia ahí está eso planteado desde hace muchos años y no me importa hablar abiertamente de esto porque es verdad que eso ha estado ahí y llegar a su momento yo creo ahora no es el momento pero ¿por qué no va a llegar? y creo que sinceramente lo digo podría aportar mucho todo a su tiempo ahora estamos en utopía cuando ha dicho lo de oferta institucional creí que te hubiera ofrecido ir en la lista de algún partido político a la alcaldía de algún sitio no sé mira no me extraña tampoco no lo va a contar pero no me extrañaría que también se lo hubiera ofrecido bueno me queda ya nada más que agradeceros a vosotros Marta Carrasco Maite Chacón Manuel Curado que nos hayáis acompañado a Manuel de Los Ángeles y a Carlos Menor como siempre su trabajo en el equipo de producción y de sonido de este programa y sobre todo nuestra invitada esta noche María Pagé por haber puesto a disposición de todos los oyentes de Canal Sur Radio en toda Andalucía o si nos oyen por internet de todo el globo terráqueo todo su saber toda su experiencia y todo lo que ella es en este mundo del baile en el que la seguiremos viendo muchos años y la seguiremos viendo triunfar y espero muchísimas gracias María muy amable y ha sido un encuentro muy agradable agradable y muy bonito para nosotros muchísimas gracias como he dicho al principio es un placer estar aquí con vosotros no hay más si mis datos no son inexactos María cuando tenía dos años su abuela o tu abuela mejor dicho te regaló un mantón de manila y tu madre unas castañuelas los palillos unas castañuelas de granadillo las dos tenían muy claro que te ibas a dedicar a esto yo creo que sí pero lo tendrían muy claro porque es verdad que bueno el primer traje la primera flor me lo pusieron con seis meses claro ahí ya me colocaron ya y me a lo mejor no sé estaba en ellas también de decir la única niña después de cuatro niños vamos a vestirla de flamenca para la feria puede ser está eso ahí y es parte de nuestra costumbre y nuestras tradiciones pero es verdad que el baile era algo que estaba en mí desde siempre y que lo he sentido como mío siempre señoras y señores esta es nuestra invitada nuestra protagonista de esta noche María Pagés una bailadora de primerísima dimensión de primerísima categoría paisana nuestra andaluza nacida en Sevilla más concretamente y con nosotros están esta noche como es habitual en este programa tres compañeros de la profesión que van a compartir estos minutos si hay algo que define a nuestra invitada de esta noche en estos encuentros en Canal Sur Radio es la curiosidad una cualidad imprescindible para alguien que como ella se dedica a la creación porque a crear ha dedicado su vida esta mujer que nos acompaña esta noche esta mujer que nació en Sevilla que empezó bailando siendo una niña y que ha llegado a lo más alto de su profesión con tesón con trabajo y con libertad desde hace más de 20 años dirige su propia compañía y ha recorrido el mundo mostrando quién es a través de su baile y es verdad que ha sido libre el flamenco ha sido su cuna su raíz pero su curiosidad su curiosidad la curiosidad de creadora la ha llevado por otros mundos a dialogar con otras culturas y sin perder de vista de dónde viene espectáculos como el perro andaluz pulería flamenco república autorretrato o dunas la han consagrado como una de las figuras indispensables del flamenco actual a finales del año pasado ha estrenado su última obra Utopía un espectáculo inspirado en la obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer que ha pasado con gran éxito por el teatro español de Madrid con un lleno absoluto los 15 días de representación María Pagés buenas noches hola buenas noches bienvenida a este programa encuentros en Canansos Raltos de charla de coloquio de diálogo con nuestra invitada Marta Carrasco periodista compañera colaboradora de la parte cultural de las páginas culturales del diario ABC de Sevilla Marta que tal muy buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros Maite Chacón compañera de Canansos Radio y a pesar de ello guionista de este programa Maite que tal hola buenas noches buenas noches María buenas noches y Manolo Curao en fin en el mundo del flamenco hiper conocido periodista presentador y compañero también de la radio pública de Andalucía a la paz de Dios buenas noches pues aquí la tenéis bailando desde chica no nos ha dicho si igual es que daba muchas pataditas en el vientre de su madre y por eso pero en fin bueno la verdad que no sé si daba pataditas en el vientre de mi madre pero si me me pegaba todos los días con unos zapatos que me regalaron de chica me pegaba todo el pasillo de mi casa zapateando eso es verdad pero abundando en ello es que ni siquiera la condición social ni el barrio ni nada es lo más proclive al flamenco es decir su padre el baile y parece que es algo lejano para muchos pero bien o mal está en nosotros María Páez empezó bailando desde muy niña le influyó a alguien especialmente por qué se despertó María Páez esta vocación tan temprana pues yo aunque suene muy tópico decirlo cuando yo nací creo que el baile ya estaba en mí esto es muy difícil de explicar o a lo mejor de explicar y que parezca como real o creíble pero realmente yo me recuerdo toda mi vida bailando yo no no hay una influencia en mí para la única influencia que pueda haber es que nací que está el flamenco en mí porque he nacido en Sevilla eso está clarísimo porque he nacido en Andalucía porque es lo primero que he respirado lo primero que he visto y he oído pero el baile está en mí desde siempre no recuerdo la primera vez que bailé no recuerdo cuando decidí que queríase bailar ahora porque yo ya sabía que lo era era algo que lo tenía muy claro y que estaba en mí y está en mí y quizás con los años cuando sea viejecita podré explicar esto mejor pero es así y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la radio de Andalucía es todo un placer estar con vosotros aquí igualmente María me vas a permitir que te haga una primera pregunta un poco heterodoxa una bailadora como tú que podrías decirle a un periodista como yo que normalmente cuando baila pisa a la persona que baila con él mira yo siempre pienso que el baile es algo innato en el ser humano y entonces aunque pises al que tienes al lado pero es tu manera de bailar porque no lo vas a pisar o sea yo creo que a lo mejor se podría pensar en una coreografía en que andes pisando a todo el mundo que tienes a tu alrededor y lo mismo tiene tiene su cosa pero a mí me maravilla por ejemplo cuando tú ves a un niño que oye música que no tiene ni idea de lo que es eso pero que empieza a moverse intentando coger el ritmo o lo que le ahí te das cuenta que el baile es algo innato en el ser humano que está en todos nosotros que aunque a lo mejor no tengamos no sea nuestro medio de comunicación más fácil pero sí es una parte que está en la genética humana